La relación de Angelique Boyer y Sebastián Rulli podría estar en crisis, y que la tercera en discordia sería la sexy chica del clima, Janet García. La pareja de actores celebró hace unos días su cuarto aniversario, y Sebastián dedicó a la actriz en Instagram unas emotivas palabras sobre su relación dejando en claro que todo marcha bien entre ellos. Lo que causa gran duda es que el argentino en cada foto que sube y en Etta sub Instagram, le postea mensajes coquetos y de ligue. De ese tipo de publicaciones se llenó la cuenta del actor. Pese a ello, la pareja no ha emitido ningún comunicado, y según se ve en sus redes sociales, siguen juntos. La que así aclaró el tema, y se deslindó de tener algo más que una amistad con Rulli fue la propia Janet García. En un video publicado en Suelta la Sopa, la conductora negó los rumores y señaló que es amiga tanto de Angelique como de Sebastián y los quiere mucho, por lo que ella descartó un romance o, como vulgarmente se dice, no le bajaría el novio a Boyer.